Nuestro proyecto se llama El último y me doy. Es una aplicación web de blogging enfocada a temas relacionados con la programación. Entonces lo que queríamos era que también fuera de artículos, pero enfocados a nuestro sector. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de un backend, un frontend y una base de datos. El backend lo hemos puesto en Node, el frontend React y la base de datos en MongoDB. Cuando comenzamos el proyecto decidimos empezar exclusivamente por el backend en vez de hacerlo un poquito todo a la vez. Entonces solo creamos el backend al principio y elaborando un API REST. En los GET tenemos por ejemplo usuarios, pues podemos mostrar un usuario con el nickname o con el ID de usuario. En artículos podemos mostrar todos los artículos, artículos por ID o por orden de fecha de publicación. En el POST podemos registrar un usuario, iniciar su ningún usuario. A partir de aquí, todos los que son rojos necesitarán un token, porque si no, no te permitiría hacerlo. Restablecer la contraseña, seguir o dejar de seguir a un usuario, añadir o eliminar un artículo favoritos, en artículos crear un artículo, crear un nuevo artículo en respuesta a otro artículo, realizar una búsqueda de artículos. Y en comentarios, aunque están asociados a artículos, creamos un modelo aparte que podíamos añadir un comentario a un artículo y responder a un comentario. En el patch tenemos actualizar un usuario y actualizar un artículo. Está en lila, porque en este caso, aunque necesitamos también el token, tiene que ser el propio creador el que lo haga. Si no, tampoco te lo permite. En delete podemos eliminar un usuario, eliminar un artículo y eliminar un comentario. Los comentarios los puede eliminar tanto el creador del artículo como el creador del comentario, por si acaso. El backend dispone también del Swagger y de un test. El Swagger puede hablar un poquito mejor, Miguel, de él. Al final lo que se trata es de realizar como una documentación de la API que facilite también el poder probar todos esos endpoints y ver directamente qué es lo que te devuelve. De todas formas, toda esa información al final está también resumida y explicada en los ritmos, tanto en el del backend como en el del frontend. cada cosa. Y luego, por ejemplo, hay también otro apunte que quería hacer, lo que estaba diciendo Eli sobre el tema de eliminar. Cuando creamos un usuario, también estamos creando una carpeta con ese ID de ese usuario que se genera. Entonces, en la parte del backend, en public se genera una carpeta dentro de una carpeta que tenemos ya creada, que se llama Upload, donde esa carpeta con ese ID de usuario es donde se va a almacenar los posibles avatares que el posible avatar que el usuario esté usando, porque no se va a generar más de un avatar siempre que el usuario solamente va a tener un avatar. Entonces, cada vez que cambia de avatar se va a eliminar su avatar anterior y se va a quedar el avatar que esté usando. Por defecto mostramos el avatar default, que sería el avatar por defecto que se va a mostrar. Y luego, aparte, todos los artículos que el usuario genere con una imagen destacada, se va a subir esa imagen destacada con el nombre archivo destacado, barra baja y el ID del artículo. Esta es la página. Tiene aquí... Me internaliza el cambio de idioma. Está aplicado en toda la página. Seguramente habrá alguna cosa que se me haya descuidado, pero lo hemos intentado. Bueno, aquí abajo simplemente es un folder con enlaces a nosotros, pero podemos buscar, podemos crear artículos. Crear artículos solo o exclusivamente si estamos logueados, por supuesto. Si no estamos logueados, no nos lo permite. Y creamos un artículo. El artículo, el título... Aquí tengo ya preparado un artículo. Sí, selecciono una foto. Ahora seleccionamos. Podemos seleccionar una fotografía para cargarla directamente. Ya la tengo aquí y seleccionamos de qué vamos a hablar. Podemos seleccionar una fecha o actual o futura. Yo voy a poner la fecha de ahora. Y programamos el artículo. ¿Vale? Esta es la vista preliminar del artículo. Y aquí están tanto las categorías, el título, quién lo ha realizado y el contenido. Aquí están los comentarios que tiene el artículo. Como soy la creadora, puedo borrar el artículo. Por ejemplo, este icono no sale si no solamente sale si es el creador. Además, podemos editar el propio artículo y cambiarlo. Y podemos compartir el artículo. Por ejemplo, por mail. Y automáticamente enviaría un enlace con todo. Aquí tenemos un artículo de prueba. Y como no estoy logueada ahora mismo con Firefox, no me salen más opciones que compartir o mirar los artículos. Y me sale el usuario que lo ha creado. Si me logueo, como antes... Ah, por cierto, ya he recibido... No, este no es. Si me logueo... Perdón. Entonces me saldrá añadir a favoritos o responder al artículo. Si respondo al artículo, creo un nuevo artículo. Si entro dentro, ya no me sale el tema de eliminar, pero sí me sale el de poder quitarte favoritos o no. Y puedo comentar el artículo. ¿Vale? Entonces ya me saldría. Como es mío, me sale la opción de poder borrarlo. En mi perfil podemos cambiar la contraseña o editar directamente el perfil y cambiar el nick. ¿Vale? Podemos eliminar la cuenta. Cambiar el avatar, por supuesto. Visualizar los artículos que tengo, mis artículos favoritos que lo acabo de añadir, los seguidores y los siguiendo si tuviera a una persona siguiendo. ¿Vale? Que por ejemplo, si yo aprieto aquí, ya lo estoy siguiendo, me voy a mi perfil, siguiendo y me saldría Miguel. ¿Vale? La búsqueda. Muy bien. La búsqueda. ¿Qué pone aquí? Para algo. Vale. Por ejemplo, prueba. Si yo pongo prueba. Si yo pongo prueba, me sale el artículo. Además, si hubieran muchos más artículos, si me saldrían muchas respuestas, podríamos aplicar solamente CSS y me saldría este. O. Ajá. ¿Vale? ¿Me dejo algo, chicos? Bueno, el perfil del usuario puede entrar, por ejemplo, a mi perfil. No, no, el mío. Ah, vale. Por ejemplo. Sí. Clicando, entramos en el perfil de la persona que ha creado, que tiene los artículos, los favoritos, los seguidores y los siguiendo. Por si nos interesa también ver a quién está siguiendo, es la persona que nosotros estamos viendo. Además, te pone los artículos que ha publicado y los seguidores que tiene. Fenomenal. Vale. ¿Algo más? Yo creo que ya está todo. De momento. Sí. Muy bien, chicos. El home. Bueno, aquí, cuando cerramos sesión, el icono cambia, por supuesto. ¿Vale? Y... El diseño responsive. Para diseñar el diseño responsive. Sí. Sí. Perdón. Esto lo enseño mejor aquí. Especcionar. Si nos vamos a un iPhone mismo, vemos que... Todo el diseño tiene un burger menu. ¿Vale? Y podemos visualizar todo. ¿Vale? Si lo hacemos reactivo, también se va adaptando según las necesidades de la tableta. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. No.